Que empieza el guaguacón señor, sabe como se llama el tema, Oculele, y nuestro donde canta Raúl López es Oculele, Sentimiento Cedrámico Para Diego y el Pollo, Armando de la Colón Impulsora A las tres de la mañana, cuando más se salve y me llora el caldo 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 y me llora el caldo. Para Cruz y San Santos Yo le canto a todos los barrios, a la pastora de vencer, 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 ¡Suscríbete al canal!